Bajo las cámaras de Pariente Films, algo de lo nuevo por ahí mi compa, el corrido de mi compa Macario 7-1 hasta la perla viejón. Suena más o menos Empacadores de Durango, compa Dani. Hoy las sombras lo cobren al viejo, y en un puente está un cautiverio, trae la escuela de las botas blancas, hombres serios que son de palabra. 7-1 por clave yo tengo, ya se está cocinando el regreso, Alfredito también sigue firme, vamos con todo por nuestro imperio. La lealtad para mí es prioritaria, nunca voy a cambiar mi palabra, sigo firme aquí en este barco, en la línea que no dejó el Barbas. La mafia ya viene de familia, y en la sangre corre adrenalina, pues mi abuela anduvo con los grandes, con el chapo amado y botas blancas. Ciudad Juárez me miro a enredarme, Badiraguato es mi raíz, no está de más decirles mi bando, y aquí se los voy a repetir. Cien por ciento de los del tranleiva, con Alfredito estoy al mil, pronto pasará esta condena, y del puente nos vamos a ir. Soy Macario por si quedan todas, gato negro apodo de mi apá, y en Culichi está nuestra cona, y Guanatos no se queda atrás. Los amigos también son contados, y el encierro me lo demostró, solo te buscan por intereses, y esta reja los ojos me abrió. El extraña señor botas blancas, su legado aquí no va a morir, una fija mirada fue escuela, y aquí se los vuelvo a repetir. Cien por ciento de los del tranleiva, con Alfredito estoy al mil, pronto pasará esta condena, y del puente nos vamos a ir. Gracias. 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 Gracias.